Amén. Vamos a iniciar la ceremonia en esta tarde. Amén. 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 Los padrinos de los anillos son Fanny Martínez y Gerardo Puerto. Amén. Amén. Y los padrinos de lazo es Deily Figueroa y Mariela Lozano. Y los padrinos de lazo es Deily Figueroa y Mariela Lozano. 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 Lazo es Deily Figueroa. Lazo es Deily Figueroa y Mariela. Lazo es Deily Figueroa y Mariela Lozano. 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 Aunque muchos le tienen miedo al matrimonio, yo siempre les digo, es lo mejor que hay en esta tierra, el matrimonio. Yo se los digo por experiencia. No es perfecto, pero es lo mejor. Y en este día, antes de seguir con el resto de la ceremonia, me gustaría dar y compartir un mensaje para ustedes y aún los que están aquí. Pueden tomar su lugar. Ahora, me gustaría compartir un pasaje que es muy reconocido en las escrituras, donde podemos aprender cuatro cosas. Son cuatro cosas muy esenciales, son cuatro cosas fundamentales que nos ayudarán, les ayudarán a ustedes y a los que están casados aquí en esta tarde, también les pueden ayudar a ustedes en sus vidas. Así que estas cuatro cosas que encontramos en Juan capítulo 2, aquí es donde Jesús por primera vez hace un milagro. ¿Y saben dónde fue ese milagro? En una boda, en una boda. Acabamos de invitar la presencia de Dios que viniera aquí a este lugar y hay algo impresionante aquí de este pasaje que quiero compartir con ustedes y que nos ayudará a nosotros a llevar un matrimonio conforme la ordenanza de Dios. Dice aquí en capítulo 2, versículo 1 y el 2 de San Juan. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Lo primero que vemos aquí es que había gente en la boda, así como lo hay aquí hoy. Hay gente, gente que los ama, gente que los aprecia, gente que los ha conocido quizás aún desde chiquitos, desde niños y ahora ha llegado este día especial. Pues aquí en las escrituras vemos que también había mucha gente que había sido invitado a esta boda. Pero lo interesante es que Jesús está presente allí. Esta es la primera lección, la primera lección que podemos aprender de este pasaje para que opere una transformación en la vida de una pareja y en todos los hogares presentes aún. Es necesario que Cristo ocupe un lugar en nuestras vidas, que Él esté presente, que Él esté presente. Y Él estuvo presente en esa boda, no por casualidad, no porque llegó de arrimado, ¿verdad? Él no llegó así, se le dio una invitación a Él y a sus discípulos. Él estuvo presente porque fue invitado. Y aquí también podemos aprender algo. ¿Saben qué? Dios está en todo lugar, Él es omnipresente, Él sabe lo que hacemos a escondidas, Él está en todo lugar, en todo tiempo. Pero hay algo especial de este momento. ¿Por qué? Porque Él fue invitado. Y Él estuvo allí presente porque era invitado. No participó por accidente, Él estaba allí porque lo habían invitado. Yo les quiero dejar saber en este lindo día de que sí, Dios va a estar presente en toda área de sus vidas. Pero más que nada ustedes, personalmente, lo tienen que invitar. Invitar a sus corazones, invitar a su matrimonio, invitar a su familia, aun cuando tengan hijos, ¿verdad? Que Él también se ha invitado al hogar. No solamente, como decimos, sí, creemos en Dios. No, 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 no solamente así. Sí, Dios está presente en todo lugar. Pero que Él se ha invitado. Qué bonito es ser invitado a un lugar. ¿Verdad? Que nos tomen en cuenta. Sí, nuestro Señor Jesucristo también debe de ser invitado. Él fue invitado no solamente para llegar a este día especial, pero yo creo que había un propósito porque aquí es donde comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue invitado dentro de la boda, dentro de esta fiesta. Él es invitado a suplir una necesidad. Y dice la Escritura, dice, Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, No, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que os digiere. Él está presente para suplir necesidades. Y vemos aquí que muchas de las necesidades que se presentan en la vida familiar son parte de nuestro diario vivir. Nosotros tenemos necesidades a diario. Algunas veces tenemos todos los recursos para resolver las necesidades. Y dejen y les digo algo, que necesitamos aprender que en la vida familiar no existen recursos humanos para hacer frente a todas nuestras necesidades. Quizás ustedes tienen dinero, quizás ustedes tienen inteligencia, tienen sabiduría, Pero aún esas cosas, y los que están casados, que están presentes aquí, ellos reconocen que hay cosas en la vida que no se pueden solucionar con esas cosas. No, no lo hay. Y por eso yo creo que Jesús estaba en este lugar. Había una necesidad. Sabemos que la necesidad era vino. Y aquí vemos que existe esta necesidad y Jesús está listo para suplir esa necesidad. Existen situaciones en donde únicamente nuestro Señor Jesucristo puede intervenir. Cuando ustedes tengan sus hijos con el favor de Dios en el futuro, cuando tengan una familia, los niños no vienen con instrucciones. Ahí van a tener que respaldarse en Dios. Incluso, ya ahorita, ¿verdad? Todos bonitos y luna de miel y ¡guau! Pero van a llegar conflictos quizás a su matrimonio. Van a llegar cosas que van a tratar de separarlos. Y allí, ¿sabe qué? El dinero no va a poder unirlos. Aún su propia inteligencia no va a poder hacerlo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que invitar a Jesús para que nos ayude en nuestro matrimonio. Para que Él nos ayude cuando haya una necesidad financiera. Y yo me aseguro que todos los que están casados, todos los que tenemos familia, hemos pasado por diferentes necesidades donde ni sabemos qué hacer ni cómo hacerlo. Pero gracias a Dios que hemos invitado al Rey de Reyes y Señor de Señores a nuestras vidas. Que cuando hay una necesidad, podemos recorrer a Él y decir, Señor, necesito tu ayuda con esto. Necesito tu ayuda. Al estar presente, Jesús, Él pudo resolver una necesidad. No había vino, ¿verdad? Había momentos donde, va a haber momentos donde nos faltan cosas. Y no solamente Él suple esa necesidad del vino en esta boda, sino que también Él es invitado a dar órdenes. Y esta es la última cosa que yo quiero que ustedes tengan en su corazón. que lo tenemos que invitar a dar órdenes. La mamá toma la dirección, le avisa a Jesús, le dice, hey, no hay vino. Y Él le dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Y inmediatamente ella le dice, hey, a los siervos que estaban ahí, hagan todo lo que Jesús les diga que hagan. Y Jesús comienza a dar órdenes. Y cuando se obedece a Jesús, las cosas mejoran. Cuando se obedece a Jesús, nosotros podemos ver milagros realizarse en frente de nosotros. Y Él comienza a dar instrucción aquí en esta boda. Y aquí es donde Él se siente con el derecho. Él tiene que ser invitado a su... Él está presente aquí. Él tiene que ser invitado a su familia, a su relación. Él tiene que ser invitado cuando hay problemas. Él tiene que ser invitado también para dar órdenes. Nosotros pensamos que Dios interviene en nuestras vidas así, a lo loco. No, no, no es así. Él tiene que ser invitado. Que le podamos decir, Señor, nos rendimos a ti, que sea tu voluntad, que hagas con nosotros lo que tú deseas. Y yo le aseguro que si ustedes hacen eso como pareja, Dios les va a ayudar a amarse, a respetarse, les va a ayudar en sus necesidades, a que ustedes tengan como pareja. Él les va a ayudar en todo momento. Aquí vemos que Cristo estuvo presente. Cristo fue invitado. Cristo suple las necesidades. Y Cristo fue invitado para dar órdenes. Que esas cuatro cosas estén en nuestros corazones. Cuando Cristo sea invitado, Él va a demostrar su poder milagroso. Así que yo les animo que en su matrimonio ustedes inviten a nuestro Señor Jesucristo a dirigirles, a instruirles, cuando ustedes no saben, cuando estén en desacuerdos uno con el otro, que inviten a Jesús a darles instrucciones como pareja. En este día, no solamente quería compartir eso con ustedes, sino que también queremos presentar algunos objetos que tienen grande significancia. Y vamos a ver, le voy a pedir a los padrinos de la Biblia, a los hermanos Rodríguez, que le pasen en este momento con la Biblia. Le voy a pedir a la Dama de Honor, que está aquí. Cristo, si pueden tomar la Biblia, a tus novios. La rosa se la pueden dar ahí a la Dama de Honor. Si pueden tomar la Biblia juntos. Esto viene siendo el fundamento. Estas son las ordenanzas, estas son las órdenes que Dios nos ha dado a nosotros. Yo les animo que como pareja, así como están agarrados ahorita en este instante de las Escrituras, que así se apeguen a las Escrituras. Y juntos, no individualmente, sino que juntos, así van a poder construir algo. Nos dice, nos dice la Palabra de Dios en Salmos, Salmos 119, versículo 105. Nos dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando ustedes pasen por momentos oscuros, de oscuridad, de tinieblas, son las Escrituras que van a alumbrar su camino. Cuando pasen por cosas que nunca habían esperado en sus vidas, es la Palabra de Dios que nos va a mantener firme. Es la Palabra de Dios que mientras ustedes la toman, la aplican a sus vidas, incluso les va a ayudar en su matrimonio, amarse, honrarse, respetarse uno al otro. Así que les animo que tomen eso. También dice el Salmos 119, el verso 9 al 11, dice, Es la Palabra de Dios que nos va a impulsar a seguir adelante. Así que, la Palabra de Dios que sea el fundamento de este matrimonio. Pueden tomar los padrinos la Biblia de nuevo. También queremos hacer la presentación en este momento de las arras. Le vamos a pedir a los padrinos de las arras que le pasen, por favor. Si le pueden dar las arras al varón. Sí, vaciárselas ahí. Las arras representan el dinero, la provisión o la seguridad financiera. Cristian, tomando las arras y depositándolas en las manos de Fanny, quiero que digas esto, le digas a ella, Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. El dinero es una parte grande. Y ahora sí puedes sostener las manos de ella. El dinero es parte de la vida. Es una parte importantísima. Pero deje y le digo y le aseguro a todos que no es la parte más importante. El dinero viene y va. El dinero ha sido causa de muchas separaciones. El dinero ha sido causa de muchos divorcios. El dinero ha causado sin fin de problemas dentro de familias, de matrimonio. Yo les quiero animar en este día que siempre pongan el dinero en su lugar, en su prioridad. Hay prioridades en la vida que a veces se nos olvida, nos ocupamos y nos enfocamos en cosas que ya no valen la pena. Algunos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y nos olvidamos de amar a nuestras esposas. Cada quien en su mundo. Y ahí es donde comienzan los problemas. Ahí es donde comienza la falta de comunicación. Y yo les quiero dejar saber, les quiero dejar saber, más que nada a ustedes, que siempre mantengan el dinero en su prioridad. Primero y siempre es Dios. Después es el matrimonio. Después del matrimonio son los hijos. Los hijos no vienen antes del esposo y la esposa. Yo sé que eso los, los, algunos se le pararon los oídos ahí. Es Dios. Es el matrimonio. Después los hijos. Después su ministerio. Y después el dinero. Tienen que seguir esas prioridades. Si no, si se mezclan esas prioridades, va a haber muchos conflictos en su relación. Nunca pongan otra cosa antes de Dios. Y nunca pongan otra cosa, solamente Dios, antes de usted. El dinero. Dice las escrituras, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué estaba hablando ahí nuestro Señor Jesucristo? Y que se, todas estas cosas. Estaba hablando de la provisión del alimento, el vestir y aún el techo. Si nosotros nos enfocamos en Dios, Él nos va a dar el resto. Sabe que no estamos en este mundo para hacernos ricos. Estamos en este mundo para cumplir la voluntad de Dios y el propósito que nos ha dado nuestra vida. Y qué lindo es cuando Él nos da una compañera, un compañero, ¿verdad? En esta ocasión para cumplir ese propósito. Y que el dinero nunca se meta al menos. Este solamente es el vehículo para que ustedes cumplan el propósito de Dios. Este no es el propósito por su matrimonio. Esto no es lo que los va a llevar adelante. Eso es solamente un vehículo que los puede ayudar en esta jornada. Sigue diciendo la Escritura allí en Mateo capítulo 6, 34, dice, Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No se preocupen. Ustedes busquen el reino de Dios y el techo, el vestido y la comida no les va a faltar. Dios suplirá sus necesidades. Pueden darle las arras otra vez a los cuadrinos, por favor. Más que no se les caiga la plata. Ahora, la parte de suma importancia también. Tengo esta pregunta para ustedes, Cristian y Fanny. ¿Se entregan en amor y honor uno al otro como esposo, esposa, de vivir conforme las ordenanzas de Dios en una relación sagrada de un matrimonio cristiano? ¿Prometen consolarse y cuidarse en enfermedad y en bienestar y abandonar a todas y todos los demás para darse solo el uno al otro mientras los dos vivan? ¿Sí? ¿Sí? Entonces les invito a que compartan uno con el otro sus votos personales que han preparado de antemano. Gracias. 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 Una vez el libro importante que ahora mismo esté aquí Me dijo Siempre recuerda que un matrimonio no se usa en lo material Sino en el amor, el respeto, la comprensión La confianza y la libertad de los dos Y más que todo sin importar lo que digan los demás Nunca decir que nadie se meta en tu relación Y eso, Ariel Prometo poder estar a tu lado sin importar las circunstancias que pasemos Te prometo mi amor, respeto, apoyo y lealtad Te prometo ser una esposa sabia que vale por tu vida espiritual Siempre apoyarte en tus sueños para que tus vengan a estar de grado Hoy delante de Dios y de todas estas personas aquí presentes Me entrego a vos para ser tu esposa y tu compañera de vida Tu mejor amiga y tu mejor refugio en todo tiempo y momento No te prometo dar el 100% todos los días Pero prometo dar el 80% cuando solo estés dando el 20% Prometo amarte, apreciarte, valorarte, respetarte Me comprometo a cuidarte y apoyar tus sueños El amor es más que un sentimiento, más que un sentimiento es una decisión Y yo quiero decir, prometo amarte cada día Aunque las cosas no vayan bien para nosotros o entre nosotros Y decidiré amarte cada mañana Porque si hoy estamos aquí Es por la gracia de Dios Y por tu misma gracia este amor permanecerá Somos el principio de un gran llamado Porque hemos sido parte de un gran proceso Quiero decirte que sos hombre de Dios Escogido, con llamado, lleno de propósito Valioso, valiente, esforzado, progresivo Emprendedor y dedicado Que estoy feliz y me siento afortunada de tenerte Me siento honrada y valorada Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado Prometo esforzarme cada día en amarte Estar de tu lado en la enfermedad Tanto como en la salud En las pruebas, tanto como en las victorias En la aflicción, así como en el gozo Prometo estar con vos en abundancia y en escasez Prometo compartir tus alegrías Y consolar tus tristezas Prometo respetarte y serte fiel Todos los días de mi vida Hasta que la muerte no se pare Y con Cristo venga por nosotros Bueno, nada Es el día más feliz de mi vida Y lo primero que nada está bella Una vida muy bonita No sé qué hice para merecer tanto No sé qué hice para que me diera un gran regalo Me saqué la lotería sin comprar boleto Mi mami, que después descanse Me dijo que cuando Tuviera la llave picada Me trataré como una princesa Y es lo que haré Aunque queramos rendirlo Sé que va a estar el aliento de vida de Dios Siempre Y lo prometo De no irme a dormir antes de orar siempre Prometo estar con vos En las buenas y en las malas Te amo, lucha Te amo, lucha Te amo, lucha Te amo, lucha Y le voy a servir como un recordatorio Constante y visible De su compromiso a Dios Y el uno al otro Cristian Tomando el anillo de ella Y colocándolo sobre Sobre su dedo Este anillo es un símbolo de amor para ti Y con este anillo sello mis manos Que nunca se romperá Primero de uno Y con este anillo es un símbolo de amor para ti Y con este anillo es un símbolo de amor para ti Que nunca se romperá Gracias Le voy a pedir al cortejo Que pueda arrimar los cojines Siéntense allí en las sillas mejor Le voy a pedir a los padrines de lazo que le pasen Y si pueden colocar el lazo Allí sobre ellos Hay una escritura que me encanta usar con En esta porción de De la ceremonia Con el lazo Y se encuentra en Eclesiastes capítulo 4 Versículo 12 Dice de la siguiente manera Dice Y si alguno prevaleciere contra uno Dos le resistirán Y cordón de tres dobleces No se rompe pronto El lazo representa Algo que los une Que los mantiene juntos Y si vemos aquí Que este lazo Que se ha puesto y colocado sobre ustedes Solamente hay espacio Para uno En cada En cada parte Si yo le dijera a los padrinos Métanse allí ¿Verdad? Que ridículo se miraría ¿No? Y es así cuando Permitimos que otras cosas Se metan allí Entre nosotros ¿Verdad? Y con todo respeto Con todo amor ¿Verdad? Pero con toda sabiduría Yo les digo Que no permitan Que nadie se trate de meter Allí entre ustedes Ni suegro Ni suegra Ni cuñado Ni cuñada Ni amigo ¿Verdad? Que nadie Se pueda meter Allí Y lo que me encanta De la escritura En Ecclesiastes Es de que Habla de De un cordón ¿Verdad? De tres dobleces ¿Verdad? Una relación Es solamente Para un hombre Y una mujer Y el tercero El único tercero Que debe de estar allí Es Dios Es el Espíritu Santo Guiando Dirigiendo Llevándolos Hacia adelante Como dice Como dice este pasaje Ustedes lo pueden leer En su totalidad Pero dice que uno Si puede ser vencido Si nosotros Individualmente Tenemos poquita fuerza